Cómo probar o verificar si hay una fuga de gas. Métodos para saber y ver si tengo una fuga en un tanque de propano. Por Degrek. Hola compañeros, ahora vemos si hay una fuga de gas en un tanque de propano. Y también estos métodos sirven para verificar en otros aparatos que usan gas, como una estufa o horno. Entonces, hay unos métodos para verificar una fuga. De hecho, para empezar, puedes usar tus seis sentidos. Ups, el sexto sentido es una película. Deben ser cinco sentidos. A no ser que eres especial. Muy especial. ¿Verdad, Malcolm Crowe? Es decir, Bruce Willis. O es Bruce Willis. Bruce Willis. Bien, los cinco sentidos son la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. La vista. A ver. A veces puede ver el bajo del gas. Pero depende de las condiciones como temperatura. Parece que un espejo no nos ayuda. El olfato. Vamos a oler. No importa si no tienes una gran nariz como Jimmy Durante. El olor de gas o propano es muy fuerte y definitivo. El tacto de tocar. Oye. El oído. Para quien le gusta oír. Y por fin, el gusto. Entonces me va a gustar. Si los sentidos naturales no te sirven, continuamos con los otros métodos. Agua y jabón líquido o agua jabonosa. Mezcla un poco de jabón en forma líquida con agua. Proporción agua 60, jabón 40. Si hay una fuga, el gas va a ser una burbuja suficiente grande para ver. También vende un líquido de probación que funciona más o menos como el método de agua con jabón. Pero tiene glicerina. Además, algunos jabones tienen glicerina. Es un jabón de glicerina. Pero es otro caso. Tiene una herramienta electrónica. Un detector electrónico. Que detecta la presencia de gas. Y un último método que no recomiendo. Pero supongo que es posible probar con fuego o un chispazo. Es peligroso, pero con algo que hace una chispa, como encendedor o fósforo, se enciende a una fuga. Si no, todo bien. De todos modos, cuidado con este método. Es como fumando en una gasolinera. Asegúrate. Asegúrate que la válvula está cerrada. Gírala a la derecha o a las agujas del reloj. Si la asamblea de válvula está bien apretada, pero todavía está fugando, sácala y reinsértela con cinta. Hay cinta especialmente para usar con gas. Normalmente, su color es amarillo. Además, existe un sellador en forma pasta para sellar tubos y bábulos. Incluyen los de latón. Saludos. Termino con utilizando un abrazo fuerte. Es mi rinoceronte. Te quiero, mi rino azul. ¿Estás listo, mi querido cilindro? Vamos a emitir gas juntitos. Hasta el fin.